Fórmula 1, Gran Premio de Japón, victoria de Vettel y abandono de Alonso. El alemán se impuso en el Gran Premio Nippon en Suzuka, donde Fernando Alonso con la Ferrari se retiró prematuramente por un roce con Kimi Raikkonen. Por lo que ahora el español lidera el campeonato por apenas 4 puntos sobre el joven Maravilla. Lo resonante de la jornada que volvió al podio después de mucho tiempo el brasileño Felipe Massa y fue el primero profeta en su tierra del japonés Kamui Kobayashi con el Sauber Ferrari. Nascar en Taladega, festejó Kenset en un accidentado cierre. Matt Kenset se impuso en una final con todo en la Copa Sprint de Nascar en Taladega, cuando 20 autos se vieron involucrados en un choque durante la última vuelta. Kenset, que ya había ganado este año las 500 de Daytona, volvió a vencer en un superóvalo para quedarse con el triunfo y está ahí nomás en la pelea por la Copa Sprint de Nascar. El piloto del Ford 17 escapó del múltiple accidente que se desató en la curva 4 en la vuelta 189. Fue escoltado por Jeff Gordon y Cale Bush. En el incidente estuvieron Stewart, Wall Street como los más perjudicados, pero salieron ilesos. Kesselowski sigue siendo el puntero del campeonato, 14 de ventaja sobre Jimmy Johnson. Show, show, show con el Nascar, qué buena niña, por favor. El famoso Big One. El Big One, exactamente. Bueno, el sábado, ya domingo 3, no, 4 de la mañana, una cosa así. Yo me levanté para ver la Fórmula 1, tweet de Agustín Canapino, hubo buena carrera de Fórmula 1, me voy a dormir hasta mañana, chicos. El tipo se había levantado para ver la Fórmula 1 a 5 horas de largar la serie. Sí, siempre, a morir, seguí todo como sea, pero todos los entrenamientos, toda la clasificación, la carreta. ¿No te quitaba un poco de sueño, nada? ¿No te levantaba un poco? Me acosté, me levanté, miré la previa, la carreta y me acosté de vuelta. Qué fenómeno. ¿Vos también, no, Juan? No, yo me duermo y tiene que levantar. Muchas veces tengo miedo de que se me pase la serie, porque me duermo, la verdad. ¿No han soñado ustedes con qué haces? ¿Estabas durmiendo el sábado a esa hora vos? Sí, sí, mal. ¿Mal? Yo sí, yo sí, bro, vos no sé. ¿Tu viejo te cerrá con...? No, doble candado me pone. Claro, doble candado. Encima la ventana es muy chiquita para tirarte. Te pusiste colorado. Sí. Tranquilo. Paran que no quería comer, y si no, me duermo afuera. Sí, ¿no sueñan ustedes con quedarse dormido un día? Porque dijiste recién. ¿Es lo que te digo? A mí me ha pasado también. Yo sí, yo encima no tenía teléfono, lo recuperé hoy y siempre uso el despertador. Y tenía miedo de quedarme dormido. Yo también. Bueno, la del pollo ya es incurable. ¿Vos querías decir algo? No, voy a hacer un retweet al aire. A ver, dale. Algo raro, ¿no? Sí, sí, sí. Inventando la obra. Me dijo una frase célebre. Yo te lo digo vos. Hablando de lo que fue la nota, los sonales, que estuvo muy bueno, lo felicito. La roquemerense. Gracias, gracias. Quería yo la nota de una chica que estaba con el padre. Sí. Y me dijo muy seriamente, no, pasa que imagínate, yo puedo ser lo peor que le puedo pasar a una hija. A un padre. ¿Y por qué? Por lo mujeriego. ¡Eso lo agregaste vos! ¡Eso lo agregaste vos! Se puede poner la carita también en el Twitter. ¿Carita feliz? Exacto, la carita. La carita feliz. Esa carita de posta, no me invita a una cena. Nada, esto es un mito, es un mito, es un mito. ¿Vos decís que sería un mal negocio ponerle para un padre pollo? Hoy sí. ¿Hoy sí? Hoy sí, mañana no. A ver, hacemos la gente, el familia. ¿Enamorado? No, enamorado es un campeón. Sí, eso sí. Porque me cuesta enamorarme, justamente. Pollo, empezá a limpiar tu imagen porque ya sos grande. Te vas a querer hablar con alguien y vas a quedar solo. ¿Puedes decir que 22 es mucho? La verdad, limpiá tu imagen, pollo. Después de Santa Fe era limpio porque se viene un fin de semana. Hoy está ahí arriba, pero después pasa a ser la escoria, prácticamente. No, miráte. Porque vos la chica la podés chamullar, la podés enredar, pero cuando vayas a la casa, es así, mirá, trajiste el mago este y no te vas a tener nada. La última poca no veo con poca, queda tranquilo. No pasa nada. Che, vamos a ver el público. Quieren ver el público de Turismo Carretera. Fuimos a ver, justamente, parecía que estaba pedido, pero bueno, salió así. ¿Viste esa coincidencia? ¿Otra vez le van a pegar a la Mati, no? No, fue el día sábado. No, no digo por qué. Con el escudo. Fue el día sábado y salimos a preguntarle a la gente, a los hinchas, cuál fue el piloto que más, cuál es el piloto que más queréis, cuál es el que más puteaste de tu marca y de la rival. Y mirá lo que salió. FASTICS Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fasticsaltatemp.com.ar ¿A qué piloto de tu marca y de otra marca puteaste y por qué? De mi marca, 2009, el negro vaso, que le hizo perder el campeonato de Pecho López con ese aceite, bueno, ya sabemos toda la historia. Y de otra marca, calculo que el que más se lleva puteada es el gurí, pobrecito. Y así, lamentablemente. Bueno, al gurí, una vuelta porque lo tiró acá a Ortelli, estábamos en la entrada de la recta. Y una vuelta a Rossi, que fue que esa carrera, Rossi estaba para ganar y no sé por qué no quería pasar. Se tiraba allá y no le daba el auto, no entendía, pero ese día nos conectamos con Rossi y con el gurí. En nuestra marca, bolse por lo de la carrera anterior, contra allá Lombardo. Ledesma, Ortelli y Fontana. El podio más puteado. El podio más puteado. Juan Manuel Silva, ¿por qué? Porque es un pecho frío. Es un pecho frío, Pato Silva. Lo digo yo, el Bocha, el Bocha Gómez. ¿Y tu marca puteaste alguna alguna vez? No, no, mi marca no. Todo bien. Aguanta, ahí, aguanta el chivo, loco. De mi corte de edad, Fontana. ¿A Fontana? Por sucio. O sea, traveso cuando se pasó a Forza. Vamos, 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 cherole. Vamos, 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 cherole. El más puteado es el gurí Martínez. El gurí Martínez. No hay duda. No hay duda. Es un himno nacional. ¿Cómo es el himno? Gurí Martínez, la puta que te parió. Tiene página y todo. Gurí Martínez, la puta que te parió. Aventajín. Diego Aventajín. A Pechito López en Mendoza. En Mendoza. Para el toque es para Taro. Dale, dale, foo. Dale, dale, foo. Dale, dale, foo. ¡Sí! Claverso. Sí. Orteli. Y Rosa. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque son innombrables. Ahí venía un hincha del tomba, ¿no? Encima el hincha del Ford Pobre se llevó tres de Chorolet a la casa y después cinco de River. Cinco. ¿Sí? Estaba mi papá en el... Un día un día de fasto. Estaba tu viejo. Estaba mi papá, muy parecido a papá. El misil ganó por afu, ¿no? ¿No? El misil ganó por afu, ¿no? El misil, el gurí, nosotros aún no estamos. Opa. No, bueno, pero porque había gente... No sé si es bueno o malo eso. No, que te puten, mejor que no te puten. No, igual hay una frase muy conocida que es ladran Sancho a soñar que cabalgamos. Es gran frase. Es una frase. Si no digo lo que le dicen, para que sepan que leo. No, ¿cómo estás, te pido? Mejor que te insulten a que te ignoren, ¿no? Sí. Por eso mismo. Yo prefiero que, la verdad, que me tiren flowers. Flowers. Yo como vos. Los tenemos a los tres hombres copas de oro. ¿Cómo ven la definición? Porque ya estamos en la recta final, quedan cada vez menos carreras, quedan tres y hay cinco sin ganar. Todavía vos sos uno, Agustín. Esta película ya la vi. Esta película ya la vi. Bueno, pero fue también tu mejor carrera. Exactamente. Yo me veo bien. Estoy confiado. Confiado y ahí es lo que lo estoy notando recién ahora, que no me imaginé que pasaba, que cuando ya sos campeón es diferente, lo ves todo de otra manera. Está bueno. Y tengo buen auto. Buen auto, vengo en ascenso. Obviamente el cambio de reglamento hizo cambiar muchas cosas. Creo que Matías indigustiblemente era el gran candidato. Ahora se le complica un poco más. Porque, bueno, la diferencia es importante. De hecho, hay una estadística que habla bien de eso, que es el mejor chelolet. Fue quinto en una clasificación desde el cambio de reglamento. No es casualidad. Creo que estaba muy bien. Hay que pelear hasta el final. Viene un circuito como Buenos Aires. Ahora que a la marca le cae bien. Hicimos mucha diferencia con el resto en la última carrera de Buenos Aires. Así que hay que aprovechar esas carreras que se puede estar adelante para pelear. Ojo que es malo, ¿no? Ojo con lo que vas a decir. Uno, dos, tres, chelolet. Y están llorando que no, que la clasificación, que el jueves llegamos más tarde, que los fores, los boxe, que bajamos después del semi, que qué sé yo. Uno, dos, tres. Lo que lloraron fuera de usted. Bueno, la lluvia en pareja de reglamento. Misil, ¿cómo te ves? ¿Bien? Bien. Porque vos también después dijiste que sigue estando en pareja, ¿no? Sí, pero es hablar más sobre el tema, ¿no? Y, ¿qué va a ser? No vamos a hablar más del tema. Pero es bien, igual te ves, te ves bien para el campeonato. Sí, obvio. Y siempre tenés expectativa. Sí, ya lo mordó se anota, también, ¿eh? ¿Me está hablando ya lo mordó? Me dice, no, no me... ¿Se anota para el campeonato? Sí, no me... Para el señor Matías Rossi. Lo dono, lo dono. Lo dejo acá. ¿Lo dejás acá? Sí, lo dono para ustedes quieran. Para el sorteo, mira... Para sigue girando, ¿eh? Mira, me tocó la verde. La verde, ¿eh? Para... Para, para, para. No creo que te haya tocado. Sí, estamos cortos de tiempo, pero... Estaba revisando bolsita. Se investigó a full, ¿eh? Te gustaba ella, ¿no? Gracias. Revisó bolsita, eso no vale. La gente de viña de estrella, el champancito para los tres, ¿eh? Y champán. Champán, champán. Bueno, muchachos, muchas gracias. La hemos pasado bárbaro. La verdad que hemos tenido un programa fluctuante. Sí, lindo programa. Hemos venido acá. Hemos transpirado un poquito también en algún momento. Sí, la verdad que sí. Para Juan Bautista hacer lafa al final. Quiero mandar saludos. Bueno. Todo tuyo. Puede ser a mis amigos que me están mirando ahora. Que me voy a comer con ellos acá a Palermo. A Mariana Basali, que está prendida ahí segura. A Fino, al Chino, a todo el Donto Racing, a todos los mecánicos. Mi agradecimiento y bueno, un beso a todos. Vayan pensando si sale campeón alguno de ustedes. ¿Dónde vamos a hacer sigue girando? ¿Cómo hacemos que sigue girando el campeonato? ¿Por qué? ¿El Necoche? ¿Algo de eso? Yo ya estoy pensando. Valos del fuego. Valos del fuego. Valos del fuego a Necoche. Allá arreglamos todo. Agaporni para mí. Agaporni, ¿vos qué querés? Pero vos tenés malas intenciones. ¿Vos qué querés? Ah, malas intenciones. ¿A Marazul? Listo. Todo cumbia y me encanta. O sea, voy a estar en los tres lugares. Y una cosa. Más compromiso, ¿eh? Hay que venir más seguido así girando. La familia Lingeri, la familia Agüero, Toque Michelli, Gustavo Lema, toda la hinchada de Cherulejo. La banda que tiene para ese basta. Vos vas a agradecer también. A todos los que hicieron que me den ese auto que tengo, espectacular. Y a Alex, que es segundo año, de la 157. Y a los necochenses, que es la mejor pausa. Chao, chao, chao. Pausa y ya venimos. Y viene Rondi, ¿eh? Tenía de todo, de todo tiene pausa.